¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo ejercicio, este nuevo video en donde vamos a trabajar un arpegio muy muy fácil de mano derecha. Es prácticamente de los cuatro dedos de la mano derecha el primer arpegio que se puede trabajar. Y este ejercicio, comento, es muy fácil porque no estamos tocando ningún dedo junto con otro. En algunos arpegios se toca pulgar con anular juntos, pero ahora cada uno de los dedos tiene su turno. Vamos a hacer seis combinaciones, que estas mismas seis combinaciones nos van a servir de manera de preámbulo para practicar el trémolo. Las combinaciones se las voy a poner en la descripción del video. No es necesario tener la partitura, pero igualmente si lo quieren, lo necesitan, soliciten el PDF y se los enviaré gratuitamente. Estas son las combinaciones. Vamos a tocar pulgar, índice, medio, anular. Y como ven, estoy desplazando el pulgar entre la cuarta, quinta, sexta, quinta, cuarta. De esta manera, el arpegio también se está desarrollando en los bajos con el pulgar solamente. De esta manera. Ahora, vamos a hacer la siguiente combinación, que es pulgar, índice, anular, medio. Y son seis combinaciones, que les comento, estarán escritas en la descripción del video. Ahora, les voy a platicar cuáles son las posibilidades y cómo practicarlos. Primeramente, vamos a tocarlo y hacer un ejercicio de cómo el dedo se va a regresar a la cuerda. Es decir, vamos a tocar, pero el dedo regresará inmediatamente a la cuerda para que de esta manera ya esté listo para tocar nuevamente. Es decir, queremos tocar rápido, pero no es tan importante qué tan rápido queremos tocar así. Lo importante para tocar rápido es qué tan rápido se va a regresar el dedo a la posición para volver a tocar. Eso está interesante, así que analícenlo también. Voy a tocar ahora regresando cada uno de los dedos a la cuerda. De esta manera ustedes podrán trabajar también la independencia de los dedos y la articulación del sonido, que eso es muy importante. Muchas veces tenemos algunos pasajes en donde necesitamos destacar las notas intermedias, es decir, la segunda, tercera y cuarta cuerda, y que a veces es muy difícil tocarlas porque suena tan fuerte la primera o los bajos, que hacer el trabajo de destacar una nota intermedia es muy difícil. Pero con estos arpegios, con estos ejercicios, seguramente tendrán ustedes una herramienta más para poder tocarlos. Entonces de esta manera pueden practicarlos. También no se olviden de, si quieren tocar rápido, practicarlos con los speedbursts. Speedburst quiere decir que tocamos una vez lenta y una vez rápida. ¿Ok? Si los van a hacer con speedbursts, con estas variaciones de ritmo, no los hagan con el metrónomo, es mi consejo, porque si no se gastan un montón de tiempo. Mejor cada uno mantiene el control, eso sí, no se equivoquen nunca. Si se equivocan, analizan qué fue lo que pasó y vuelven a empezar. Eso les permitirá tener mayor concentración. Entonces cada uno va poniendo su tiempo, su velocidad y si quieren hacer una lenta o dos rápidas o una lenta y cuatro rápidas, depende de cada uno de ustedes y del control que tengan cuando estén tocando los arpegios. Suscríbanse a mi canal, si tienen algún comentario, me mandan un mensaje. Muchas gracias.